Hola a todos los vecinos, ya que nos siguen antes de Facebook, Twitter y Youtube. Bienvenidos a Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. El grupo Nueva Siembra disputó la final provincial de los Juegos VA 2014, compitiendo en la disciplina Conjunto Musical, categoría sub-14 Conjunto Folclórico Latinoamericano. Sus integrantes son Luján Deniz Viñame, Cervacio Moreno Tormey, Maite Iriar Iturreane, Rocío Loreley Andrada, quienes han sido formados en el Taller Municipal de Música a cargo de Laureano Blanes. Es de destacar que los maipuenses obtuvieron la medalla de plata, resultando segundos de entre ocho regiones participantes del resto de la provincia. He pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar. He pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar. He pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar. Bueno, estamos acá en el Espacio Cultural, que es el lugar donde ensaya Nueva Siembra. Bueno, que es el grupo que está formado por chicos que vienen acá al Taller de Música Municipal. Ellos son Rocío Andrada Jauregui Berri, Gervacio Moreno Tormey, Deniz Viñame Luján y Maite Iriar Iturreague. Los cuatro estuvieron participando de la final provincial de los torneos Buenos Aires, que se desarrolló la semana pasada, del 14 al 17. Y bueno, participando, compitiendo en la disciplina Conjunto Musical, Categoría Sub-14, Conjunto Folclórico Latinoamericano. Se presentaron en el Teatro Auditorium, en la Sala Astor Piazola, el miércoles a partir de 16 horas. Y compitieron contra siete municipios, que eran los representativos del resto de la provincia. Y bueno, ejecutaron dos temas. Uno era el Témpano, una versión propia de ese famoso tema de Abonicio. Y una versión también de una canción, una chacarera, del Duende Guernica. Porque bueno, el reglamento era justamente eso, había que ejecutar dos temas. Y el resultado recién se supo el viernes, a partir de las 17 horas, en una ceremonia de clausura, de todo lo que era lo de cultura, donde bueno, tuvimos la grata noticia de que los chicos recibieran el segundo premio, la medalla de plata. Muy contentos, no solamente por el resultado, que es producto del esfuerzo de los chicos de estar trabajando desde el año pasado, sino también de la compañía de los padres, que fueron a acompañarnos, de amigos, y también obviamente de la gente de la Secretaría de Cultura, tanto del lado de Amalia como de Fabián, que estuvieron presentes, acompañándonos. Y bueno, ahora en breve vamos a estar haciendo nuevas presentaciones de los chicos, siempre sumando para seguir creciendo en este camino de la música. Sabía que los chicos habían hecho un trabajo importante. Habían estado trabajando duro para poder progresar en relación al trabajo que venían haciendo el año anterior, pero de todas maneras, al momento de presentarnos, pudimos ver seis de los grupos que participaban contra ellos, y más o menos teníamos un panorama de que había cuatro grupos que estaban dentro de las posibilidades de acceder al medallero, entre ellos los chicos. Pero bueno, en el área cultura es muy diferente a deporte, porque bueno, hay un jurado de por medio y va mucho más, es mucho más subjetivo el resultado que te pueden dar, así que bueno, hasta último momento no podíamos saber. Así que bueno, sabíamos, ya te digo, que podíamos llegar a estar dentro del punto de vista nuestro, que podían llegar a estar en el medallero. Y bueno, muy grata sorpresa de estar con Medalla de Plata. Ya venimos, es el tercer año, o sea, el tercer ciclo que presentó el grupo. El primer ciclo fue el grupo Dalpas, que obtuvo dos años seguidos, mención especial, o sea, cuarto puesto. Después siguió Azequia, que se presentó tres años en torneos, el tercer año logrando Medalla de Oro en el 2012. Y bueno, el año pasado no hubo final, así que recién el año siguiente de competencia fue este. Así que bueno, 2012 y 2014, Maipú tuvo medalla en lo que es conjunto musical. Bien, el grupo surge por esta iniciativa que se planteó ya en el 2007, que era empezar a presentar conjuntos musicales en la disciplina. Junto, bueno, ya te digo, con Dalpas y Azequia. Y el grupo Nueva Siembra viene a ocupar justamente ese espacio que dejó Azequia en el 2012. Bueno, conformado por chicos que ya venían a canto, por ejemplo, al taller, y a percusión, como en el caso de Gervasio. Y se incorporó, bueno, a Maite, que no venía al taller, pero bueno, empezó a concurrir. Y se estableció dentro del horario de talleres municipales una hora pura y exclusiva para que los chicos tengan su práctica de conjunto. La idea es ir proponiendo un repertorio y, bueno, se trabaja sobre justamente la práctica y el ensamble del grupo y se le da tarea o trabajo para practicar en la casa, no solamente en cuestión de memorización de letras y de partes, sino también de escuchar bastantes versiones, como para ir incorporando el tema y hacer lo propio. Y, bueno, en la hora se hace todo el ensamble. Se trabaja una vez por semana, cerca de las competencias se agrega algún horario más, pero de todas maneras, todo pasa más que nada por esa hora que está dentro del taller municipal. Si bien el objetivo principal de la conformación del grupo no eran los torneos, es como un punto del proyecto a seguir, ya que, bueno, tiene un avance a lo largo del año progresivo en cuanto a las etapas y eso hace que uno vaya también perfeccionando un poco el repertorio y la metodología de trabajo. De todas maneras, sí, nos alienta a seguir trabajando, los chicos realmente están muy emocionados y muy motivados, así que la idea es, ya te digo, seguir incorporando repertorio y ir de a poco complejizando las canciones y la metodología de trabajo en relación al avance que tengan ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.